Este sábado el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua aprobó quitar el triunfo de la elección de presidente municipal de Javier González Móquen, candidato de declarar como ganador al candidato independiente Armando Cavada. Previo al dictamen, González Móquen publicó en su cuenta de Facebook que confiaba en que se refrendaría su triunfo y adelantó que defendería el voto de los juarenses hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué fue impugnada la elección municipal? El 19 de julio, representantes del candidato independiente, interpusieron un juicio de inconformidad para impugnar el resultado de la elección del 1 de julio que daba el triunfo a González Móquen. Debido a que aseguraron, existían diversas irregularidades en los datos asentados en las constancias de la elección de diversas casillas en las que se detectaron que en ocasiones no fueron contados hasta 100 votos para el candidato independiente. En la resolución final del Tribunal Electoral de este sábado, se aprobó la anulación de la votación en 21 casillas, modificando el resultado de la elección y revocando el triunfo de González Móquen. ¿Y ahora qué? En respuesta, el candidato de Morena informó que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sentencia. González Móquen dijo que el Tribunal Estatal Electoral únicamente hizo caso a las argumentaciones del equipo de Armando Cavada y que no se respetó la voluntad de los ciudadanos que expresaron su voto el pasado 1 de julio. Voy a defender el voto de los juarenses con mi vida si es necesario, dijo González Móquen, en conferencia de prensa. El abanderado de Morena afirmó además que el proceso de entrega-recepción de la Administración de la Alcaldía continuará ya que cuenta con un plazo legal de cuatro días hábiles para presentar la impugnación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TED, ubicada en Guadalajara. Más noticias en MSN México se tiñe de guinda, Morena conquista congresos, gubernaturas y alcaldías, video de excelsioras click para ver el video completo volver a reproducir video siguiente López Obrador pide ayuda a ingenieros en proyectos de infraestructura al reunirse con ingenieros civiles. El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su propuesta de impulsar 25 proyectos prioritarios, incluyendo terminar programas que están hoy en marcha, como el tren a Toluca y los 52 hospitales que, precisó el morenista, siguen en obras. Para más información entra, http2.www.youtube.com.excelcior.excelcior.Ricardo Anaya reaparece previo a sesión del Consejo Nacional del PAN luego de 36 días de no tener actividad pública, el panista Ricardo Anaya reapareció y se reunió con el líder del PAN, Damián Cepeda. Para más información entra, http2.www.youtube.com.excelcior.excelcior piden a capitalinos reportar fallas de altavoces a lo que te los capitalinos escucharon por aproximadamente 3 minutos una alerta en los altavoces de las alarmas sísmicas y una voz que indicaba prueba de audio. INVCP, excelsior 1 cancelar 00125. configuración desactivado HDHQS de lo México. Setiño de guinda. Morena conquista congresos, gubernaturas y alcaldías México. Setiño de guinda. Morena conquista congresos, gubernaturas y alcaldías Excelsior ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente López Obrador pide ayuda a ingenieros en proyectos de infraestructura Excelsior 434 Ricardo Nayar reaparece previo a sesión del Consejo Nacional del PAN Excelsior 055 piden a capitalinos reportar fallas de altavoces a Locatel Excelsior 1 a 6 muere sujeto al aventarse a las vías del metro barra trailer Choca contra muro de contención Excelsior 2 2 prisión preventiva implicado en desaparición de estudiantes Excelsior 049 indagan en Jalisco identidad de 10 cuerpos hallados en fosas clandestinas Excelsior 220 líderes mundiales llegan a Colombia para cambio de poder Excelsior 358 López Obrador inaugurará en Ciudad Juárez primer foro de pacificación Excelsior 417 2 ciclones toman fuerza en el Pacífico Mexicano Excelsior 230 vuelitas de EO Protestan contra política migratoria de Trump Excelsior 323 falla geológica provoca socavones en Chalco Excelsior 1 a 43 enorme explosión de camión cisterna en una carretera de Italia Excelsior 1 a 37 familia de italianos desaparecidos desconfían de autoridades mexicanas Excelsior 28 INE aprueba montas por 872 MDP a partidos políticos Excelsior 053 López Obrador buscará a Peña Nieto para acelerar nombramiento de fiscales Excelsior 1 a 26 clima para hoy 7 de agosto de 2018 Excelsior 258 Siguiente